Bueno, ya, ya que me quedo ahí. El siguiente concursante nos sorprende cada semana con sus ruidos, sus mimadas, de mimo, mimadas. Me la he inventado yo, pero es un nuevo verbo para Real Academia Española. Tanto mima y tanto ruido que yo no sé cómo es su voz. ¿Qué ruido emite cuando habla, Esther? ¿Lo sabes? Bueno, pues ahora mismo lo vamos a comprobar. Richard, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, estupendo. Oye, ya sabemos que los sábados estás aquí, pero entre semana, ¿qué te dedicas? Bueno, pues a practicar, a ensayar y sobre todo a hacer más teatro. Bueno, ¿y ensayas con tus amigos, esto? Sí, sí, con mis amigos y con toda la gente que quiere. Quiere estar ahí, aguantando el ruido. ¿Qué te han dicho de tu paso por el programa? Bien, están todos muy felices, muy contentos y dando muchos ánimos. Bueno, pues nada, muchísima suerte desde Tarragona, Richard Fleix. Gracias. 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 Te doy, que te doy... ¡Callazo, que te voy a arruper! ¡Pircin por aquí! ¡Tatuajes! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Eh, 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 eh. ¿Qué pasa? ¡Buenas noches!